Hola, pasa adelante Si, aquí maquillamos ¿Tienes cita? No, ok, déjame ver Para ver si tengo espacio Oh, si mira, tengo un espacio ¿Cuál es tu nombre? Laura, ok Laura Y cuéntame ¿Qué tipo de maquillaje quieres que te haga? Buenas noches, perfecto ¿Tienes alguna foto Que me puedes mostrar por favor para hacértelo? Ok, muéstramela Ok, esta foto Este maquillaje Está bello Te vas a ver muy hermosa Ok, puedes tomar asiento Ya traes tu piel limpia Ya traes tu carita lavada Ya, ok, entonces solo te la voy a preparar Para que tu maquillaje te quede impecable Vamos a empezar Con desinfectar la mano Ok, vamos a hidratar tu piel con cremita Te la aplico, te la aplico, te la aplico Te la aplico Bueno, te voy a aplicar estas gotitas Cierra tus ojos Cierra tus ojitos Vamos a empezar con tu maquillaje Déjame chequear la foto una vez más Ok Ya sé Vamos a estar utilizando Esta paleta Con estos colores Primero te voy a echar este corrector En el área de tus ojos Para que la sombra agarre más pigmentación Te la aplico 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 Te la voy a difuminar Vamos a estar utilizando esta brochita Vamos a estar utilizando esta brochita Vamos a empezar con este colorcito Que es color Cierra los ojitos Vamos a empezar usando el tono Color Cafecito Cierra tus ojitos nuevamente Bueno, te voy a hacer las cejas Con este polvo Y con esta brochita Bueno, ya terminamos con las cejas Te quedaron espectacular Te las hice gruesas Para que se te miran más bonitas Y te quede mejor con la sombra Bueno, ahorita vamos a proceder Con el maquillaje Te voy a estar utilizando Esta esponjita Para que se difumine mejor Y te voy a estar aplicando Este maquillaje Bueno, aquí ya tenemos el maquillaje Te lo voy a estar aplicando Bueno, ya terminé el maquillaje Te voy a echar un poquito De corrector En las ojeras Voy a difuminar Voy a difuminar el corrector Bueno, hoy te voy a estar aplicando Este rubor Este color Terminamos con el rubor Bueno, te voy a echar un poquito De frío Para que te brille mucho Como es de noche Te va a quedar Súper hermoso Estar utilizando Esta brochita Te desesperes Ya casi terminamos Te voy a estar aplicando La máscara Máscara de pestañas Máscara de pestañas Es a prueba de agua Para que vaya a chorrear El maquillaje Bueno, te lo voy a aplicar Vas quedando Súper hermosa Bueno, también te voy a estar Sellando el maquillaje Con este polvo translúcido Para que el maquillaje Te dure mucho más tiempo Me quedó súper hermoso El maquillaje Solo falta echarte El pintalabio Bueno, voy a estar Utilizando este color Un color suave Porque como el maquillaje Es de noche Para que no se te vea Muy cargado Ok, te lo voy a aplicar Wow, quedaste espectacular Me encanta Cómo se te ve el maquillaje Me gusta también Ah, qué bien Qué te gustó Me encantó Cómo te quedó Ah, serían 200 dólares Oh, claro Le puedes Puedes cancelar en caja Claro que sí Ah, está perfecto Puedes regresar cuando quieras Aquí estamos siempre Para servirte Gracias Adiós Adiós Adiós